Silencio, criaturas de los dioses, oíd el relato del albor del tiempo. Todo era oscuridad, no había arena, ni mar, ni tierra. Ni cielo, ni hierba, ni viento. Mas en el vacío el fuego halló el hielo. Y de aquel bramido surgió el gigante Ymir, el primer ser. Ymir, el orgulloso, muerto con crueldad. Mas de sus huesos y sangre y sesos, nació el mundo. El mundo que pisáis y donde lucháis. ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! Ven, Eivor. ¿Encontraste el brazalete? Sí. Ahora, comentemos el plan. Cuando nos veas hablando, te acercas silenciosamente y nos sorprendes con nuestro obsequio. Agarras así el brazalete, lo miras y le dices, Rey Styrbjorn, unan el amor y la amistad a nuestros clanes. ¿Serás capaz? ¿Serás capaz? Sí. Esta noche, serás el lazo que una a nuestros pueblos. Estoy orgulloso de ti, Eivor. ¡Levántate, Olaf! ¡No te duermas! Mi espada demanda sangre. ¡Listo para luchar! ¡Qué alegría tener a tanta gente alegre en nuestro hogar! ¡Tajé la cabeza a perros infernales! ¡Bedí la cerveza! ¡Ah! ¿No estás bebiendo nada? ¡Vamos! ¡Te buscaré algo! ¡No puedo! ¡Debo darle un regalo a tu padre! ¡Oh! ¡Es precioso! ¡Eso debe de valer lo mismo que dos dracar! ¡Dámelo! ¡Se lo daré yo! ¡Me lo pidió a mí! ¡Sigur! ¡Sigur! ¡No! ¡No! ¡Como quieras! ¡Pero te quedarás sin hidromiel! ¡El Shader de Valka fortalece mi martillo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tienes el brazalete? Bien. Tu abuelo lo llevó durante una batalla. En el camino hacia el norte. ¿Mamá? ¿Sí? ¿Puedo enseñarle a Sigur las piedras que colocamos ayer? Buena idea. Lo haremos mañana. En cuanto amanezca. Ahora, entrega el box. ¡Espera! ¡Labor! ¡Skoll! ¡A Stirlvion! ¡Pero rey de Rigafulda! ¡Hoy cantarán sobre nosotros! ¡Skoll! ¡Labor! ¡Labor! ¡Ven! Rey, unan el amor y la amistad a nuestros clanes. Gracias, Eibor. A tu servicio, ahora y siempre. Oígase claro en la sala del rey. Présteme oídos toda su grey. Traigo aquí de Odín su hidromié. Nobles bestes aquí a escucharéis. Mueren los bravos valkyrias venir. Mueren los bravos valkyrias venir. La entrada al Valhalla por fin verán. La entrada al Valhalla por fin verán. Suenan los cuernos en la gran sala. Por los caídos en nuestra sala. ¡No! 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 Todavía. Está anunciado. El telón se ha alzado. Nada es verdad hasta que se poda de las ramas de Yggdrasil. No, no, no. ¡Ai! 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 ¡Aaah! ¡Ai! ¡Vete! ¡Ya! ¡No! ¡Miedad! ¡Monta! ¡Ya! ¡Quédate! ¡Dale la cara! ¡Maldre! ¡Dilgur! ¡Dilgur! ¡Pongamos fin a esto! ¡Sí! ¡Vale! ¡Córeo, Valhalla! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Coge el caballo! De acuerdo. ¡Espera! ¡Ahora te ofrezco juzgar a tu cielo! ¡Acepta tu destino y muere como un cobarde delante de tu pueblo! ¡E indultaré al resto! ¡No! ¡Lucha, mi amor! ¡No lo escuches! Si te doy mi vida, ¿indultarás a mi clan? Tienes mi palabra. ¡No! ¡No, Varin! ¡No, Varin! ¡Vad! ¡Coge tu hacha! ¡No! ¡Mátalas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También hay una tercera opción. Que el Animus determine tu identidad según la intensidad de la señal. Tú decides. Vale, lo fijaré y lo activaré. Buscaré una época en la que los flujos estén más sincronizados. ¿Cuánto tiempo llevas buscándome matalobos? ¿17 inviernos? ¿18? ¿Me ves en sueños? Te provoco escalofríos. ¿Recuerdas esto? Ah, el hacha de tu padre. El arma de un cobarde. De una sanguijuela. Ah, nada me complacería más que matarte con esta hoja. Pero sé que me retarías hasta morir. Lucharías por un final glorioso. No te lo permitiré. Vivirás tus últimos días cautivo como un esclavo. Humillado. Sufrirás una muerte en soledad. Mata a la tripulación. ¡Que sufran! Llegó el final del matalobos. Ese nombre desaparecerá. Valdrás lo mismo que tu peso en plata. Al barco. ¿Si te mueves? Te saco los ojos. ¿Me oyes? Vientos del sur. Viremos al norte, luego al oeste. ¿Qué te acabo de decir, maldito? ¡Fausos! 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 ¡Esste haya endeudado de este hombre! ¡Fausos! 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 Mi tripulación corre peligro. Puedes comer. Serás en mis ojos. Mi tripulación está en peligro. Debo ayudarlos. Mejor. Me siento mejor. Más fuerte. 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 ¡Vamos! 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 Uno de los hombres de Kiotpe. Debo tener cuidado. Los guardias están alerta aquí. ¡Por los dioses! Lo guardaré para más tarde. ¡Vamos! 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 . Gracias por ver el video. 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 ¿Ruido de armas? Hay un combate cerca. ¡Dark, viejo perro! ¿Estás vivo? ¡Lo estoy! Me he escapado durante el combate. ¿Y tú? Kjotbe intentó venderme. Un error del que se arrepentirá. Me temo que hoy no. Subió a un barco en Avalsnes no hace mucho y zarpó dirección este dejando atrás a nuestra tripulación. Aún estamos a tiempo de salvar a nuestros hombres. Los encontraré. Tú prepara el Dracar. ¿Así que quieres encargarte tú solo del rescate para que la canción de la victoria se componga en tu honor? También podría atacar la playa, matar a unos cuantos hombres, hacerme con el barco e izar la vela en señal de victoria. Tú eriges. No, no, yo tomaré la playa. Es mucho más peligroso. Tú busca a la tripulación en la casa comunal. Ah, toma. Este cadáver ya no lo va a necesitar. En marcha. Nos veremos en el barco. No, yo tomé el barco sacerdos. Los guerreros de Kiotpe se mueven por Avalsnes como ratas. Quizá llame la atención si uso la puerta principal. La casa. Mi tripulación debería estar dentro. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suéltame y ponme un hacha en la mano! No te debo nada, maldito cuervo. Sois un clan de esclavos y campesinos. ¡Tú! Suelta el hacha o muere atravesado por la mía. Mátalobos. Deberías ir a Irlanda en un barco de esclavos. Pero si quieres ser mi primer sacrificio, Ovin estará encantado de recibirte. Ya puedes darte por muerto, Ergi. ¡Se acabó! ¡Te enviaré con la mismísima Gela! Arrodíllate y te perdonaré la vida. Mátalobos. ¡Cierra el piso y lucha! ¡Muere, montón de mierda! ¡Irlanda! ¡Gracias! 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 Padre, tendrías que haberte la quedado hasta el amargo final. Si te doy mi vida, ¿indultarás a mi clan? ¡No! ¡Coge tu hacha! ¡No, Varin! ¡No, Varin! ¡Matadnos! ¡No! ¡No, Varin! ¡No, Varin! ¡No, Varin! ¡No, Varin! ¡No, Varin! ¡Gracias! 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 ¡Ajuegos! 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 ¡Fuere, fuere! ¡Va a ser tu fin! ¡Ajuegos! ¡Ajuegos! ¡Corres como una vaca! ¡Ajuegos! ¡Blazgar! ¡No hay de este pedagos! ¡Seguere! ¡Esto es pelado! 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 ¡Vamos de aquí! ¡Esto es pelado! ¡Vamos de aquí! ¡Esto es pelado! ¡Esto es pelado! ¡Esto es pelado! ¡Ah! ¡Ruque! ¡No! ¡Gracias! 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 El rey Styrbjorn te reprenderá por actuar en contra de su voluntad. Por supuesto que lo hará. ¿Y eso no te preocupa? Solo me preocupa que el rey se dé cuenta de que tengo razón cuando sea demasiado tarde. ¿Y Sigurd? ¿Qué crees que diría? Si Sigurd estuviese aquí, estaría sentado junto a ti limpiando la sangre de su hacha y sonriendo al viento. ¿Y qué le dirás a nuestro rey acerca de esta desventura? La verdad. Atacamos la fortaleza de Kiyote, matamos a sus hombres y debilitamos su control sobre estas tierras. ¿Le contarás que perdiste a tu tripulación y que casi te venden como esclavo? ¿Formará eso parte de tu leyenda? Si algún escaldo se atreve a cantar este verso, será lo último que cante. ¡Parad aquí! ¡Vaya, vaya! Regresa. Te dábamos por muerto, Eivor. Esta vez, de verdad. Tú y tus cálidas bienvenidas, Randy. Tienes un aspecto horrible. ¿Qué ha pasado? Nada de lo que jactarse, pero quienes nos han hecho demorarnos están muertos. Sigurd, ¿tú cómo estás? No me quejo, aunque he pasado muchos días intentando aplacar la ira de nuestro rey. No está muy contento contigo. Contaba con eso. ¿Y qué hay de Sigurd? ¿Ya ha regresado de los saqueos? Mi marido debería volver hoy. La última vez que supimos de él estaba llegando a esta vanguard. Me alegro. Ahora necesitamos su coraje. Sigurd no te salvará de la ira de su padre, Eivor. Eso, ya deberías saberlo. ¿El saqueo no ha ido como esperabas? Los saqueos no suelen ir como se espera, pero hemos matado a muchos hombres de Kiope. Y uno de ellos tenía el hacha de mi padre. Oh, después de tantos años. Deberías llevársela a Gunnar. Él volverá a afilártela. Buena idea. Después de ver al rey. No te recomiendo que vayas ahora. Está reunido con un mensajero del norte. Puedo esperar. Pareces tener el ánimo nublado. ¿Ocurre algo? Ver el hacha de mi padre tras 17 inviernos ha despertado algo en mí. Algo que no he sentido desde el día que lo mataron. Desde el día que me hice esto. Recuerdos de agonías pasadas. De pena y dolor. Debería hablar con Valka. Me ayudará a dar sentido a mis... mis sentimientos. Tómate el tiempo que necesites. Te veré en la casa comunal. Pareces vencido, Eivor. Igual que el filo de esa hacha. Tal vez Gunnar pueda ayudarte con ambas cosas. Ya te lo diré. Eivor, pareces agotado. Bienvenido a casa. Eivor, ¿nos has traído tesoros? Regreso con un barco y toda mi tripulación. Eso vale más que la plata. Eso no cuenta. Tiene que ser plata. Y joyas. ¡Cállate, Rolf! ¿Qué sabrás tú? Si nunca has saqueado nada. ¡Cállate tú! 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 Gudmund, tu barco es como las historias de Holger. No se terminan nunca. Si tuviese buena madera, lo terminaría en una semana. Pero Styrbjör no quiere dármela. Había poco que saquear en Avalsnes. Pero si encuentro algo, te lo traeré. ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡Suscríbete! 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 ¿Sí, Gould? Hermano, ¿cuándo has llegado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sí, Gould? ¿Hermano? ¿Qué es esto? No había otra manera, Abby. Es el destino. ¡Gould! ¡Gould! ¡Segur! ¿Qué ha ocurrido? No fue por ti, Abby. ¡No! No fue por ti, Abby. ¡No fue por ti! ¡No fue por ti! ¡No fue por ti! Calma, Eivor. Soy Balca. Estoy aquí. Dios, creía que... ¿Qué ha sido eso? Cuéntamelo todo. Estaba en una montaña, en medio de una ventisca, subiendo a la cima, siguiendo a un lobo. Ya veo. Vi a Odín. Y a las Nornas, tejiendo los hilos del destino. Me observaban. No te observaban. Te señalaban el camino a seguir. Tu vida. Tu senda. Todo cuanto te depara y dónde termina. El lobo quería llamar mi atención. Es como si me indicara que lo siguiera. Eres el matalobos, destinado a portar su marca de por vida. En este caso, tal vez represente tu ambición o tu miedo. Vi las puertas del salón de los héroes caídos de Odín. Se abrieron ante mí. Sombras del Valhalla. Allí se halla tu destino. No sé qué más decir. Mis recuerdos son borrosos y confusos. ¿Lograbas alcanzar la cima de la montaña? Sí, que la alcanzaba. Sigurd estaba allí. Malherido. Le faltaba su brazo de guerra. Después reaparecía el lobo. Grande como un dragón. Perverso y temible. Clavaba los ojos en mí y me... atacaba. Luego me he despertado. Los dioses te amparan, Eivor. Así ha sido siempre. Tendrás tu gloria y te ganarás tu lugar en el Valhalla. Pero estos augurios presagian una verdad funesta. El brazo cortado, la sangre, la bestia. Traicionarás a tu hermano, Sigurd. Ese es el significado de tu visión. Eso no puede ser cierto. Yo jamás traicionaría a Sigurd. Es mi hermano. Mi familia. Las Nornas han hablado. Y ese es su mensaje. No. Es un error. O un malentendido. Eso no puede ser verdad. Traicionarás a Sigurd. Odín luchó contra su destino. ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! Hola, Eivor. ¿Nadie quiere enfrentarse a mí? Vale, Tecla. Hola, Tecla. ¿Qué estás preparando? Alvis dice que este hidromiel es muy fuerte. ¿Crees que aguantarías unos cuantos tragos? Un día, cuando peguen un halón, ¿no? ¿Están llenos? Hay Mutu y de los cuando mantras que salt dichos cecilas? Sabarías, tratas que aguantarías unos cuantos? Sabarías, tratas que atentacion. ¿COAN? ¡Sol! 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 ¡Está sudando! ¡Sol! 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 Soy como Odín. El hidromiel me da vida. Muy bien bebido. Bien hecho. Bien bebido. Hecho. ¿Nadie quiere enfrentarse a mí? ¡Vaya! ¿Quién tenemos aquí? ¿Practicando juegos de palabras, Alvis? ¡Ah! ¡Eivor! ¡Ja, ja, ja! La única lengua de Mikar, cuyas burlas temo... Tú me enseñaste a escribir poesía, viejo amigo. Lo normal sería que pronto te superase. ¿Quieres que te enseñe otra lección? Unos escarnios rápidos, ahora mismo. ¿Qué te parece? Vamos a escarnecer. Siempre ha puesto unas monedas. A casi todos los amantes de los escarnios les gusta jugarse algo al rimar. Pero hoy nos abstendremos. Empezaré yo. Estoy listo. En los escarnios deben combinar la rima y el tempo. El sonido tiene la misma importancia que el tiempo. Presta mucha atención al elegir tus palabras. Gracias a tus enseñanzas, ridiculizaré a mis adversarios como si fuesen cabras. No. La rima es buena, pero tantas palabras no siguen el ritmo. Ahora, veamos el significado. Con los escarnios tendrás que ser ágil y mortaz. Da muestras de tu ingenio y sé siempre sagaz. Si te digo que eres idiota, azote y una calamidad... Yo te diría que en la cabeza no tienes más que necedad. ¡Ah! ¡Qué buena respuesta! Yo te he llamado idiota y tu escarnio tenía el mismo significado que el mío. Si se te ocurren distintas réplicas, usa siempre la que tenga el significado más parecido. El último. Adelante, conquista el mundo con tu ingenio. Con inteligencia y rapidez. Con ánimo y genio. Estoy deseando ver cómo aprovechas lo que te enseño. Mis escarnios serán perfectos y te superaré con empeño. ¡Y tanto que perfectos! Con esa frase podrías destrozarme. Tus escarnios son espléndidos. Tus rimas tienen clase. Sabes usar bien un hacha y dar réplicas con buenas frases. Gracias, Alvis. No olvidaré esta lección. Hola, ¿podrías decirme alguna zona buena para cazar? Podría, pero no quiero que se llene de arqueros torpes que espanten a los animales. Tráeme tres cornamentas de ciervo para demostrar tu valía y quizá te cuente una historia. Es un buen reto. Nos veremos pronto. ¡Mata lobos! ¡Mata lobos! Bienvenido. Gunnar, te traigo algo que tal vez te interese ver. Por los truenos de Thor. ¿El hacha de tu padre? No he visto esta belleza desde hace... bueno, bastante tiempo. La forjé hace mucho. Sigue siendo igual de hermosa. Una de mis mejores creaciones. El filo está a romo, pero el arma se maneja bien. ¿Puedes afilarla? Desde luego. Puedo pulir el filo y reforzar el mango. Por suerte, todavía me queda un lingote para hacerlo. ¿Estás seguro? Así lo ha querido el destino. Pero a partir de ahora, deberás traer tú los lingotes. Solo con aire no puedo forjar. ¡Suscríbete al canal! Eso debería bastar. ¿Algo más? ¿Y tú cómo estás, Gunnar? ¿Aguantando? Ya, el trabajo va bien y mi espíritu es fuerte. Pero mis noches son frías de nuevo. Mi señora me ha dejado. Lo sé, lamento oírlo. ¿Cuánto tiempo estuvisteis juntos? Ah, fueron cinco semanas. Hermosas y apasionadas. Pero eso ya terminó. ¿Acaso jamás hallaré a mi Brunilda? Las Valkirias ya no rondan el mundo como antes, Gunnar. Tal vez deberías rebajar tus expectativas. ¿Rebajarlas? Amigo mío, admira mi mercancía y mis armas. No me conformaré con menos de lo mejor. ¿Necesitas algo más? Eso es todo por ahora. Vuelve cuando quieras. Por tu aspecto diría que... Orlok, en cada puerto y cada ciudad hay alguien jugando. Sí, Orlok. ¿Jugamos? Empecemos. De acuerdo, empecemos. ¡Ey, cierta! ¡Ey! ¡Ey! No, no, no. Interesante. 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 No, 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 no. Esto servirá. No, no, no. No, no, no. ¿Pero qué está pasando aquí? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy listo para enfrentarme al trueno. Voy a hablar con el rey. Excelente, rey Styrbjorn. Le haré llegar esta propuesta a mi sobrino. Creo que la considerará sensata. Bien. Es cuanto puedo esperar. Que los... Que los vientos te sean propicios, Guthorm. Ven aquí, Eivor. Y explícame bien claro por qué has desobedecido mis órdenes a sabiendas. ¿Acaso te mofas de mí? No me mofo de ti, mi rey. Tan solo quiero alentarte contra tus enemigos y contra tu mal juicio. No sabes nada de mi juicio, como tampoco sabes nada de mis planes y estrategias. Sigurd coincidiría conmigo. Tal vez, pero me obedecería. Mi hijo conoce bien cuál es su lugar. Pero conoce todavía mejor a su padre. Imagina que te hostiga un enemigo que cuenta con muchos más guerreros que tú. ¿Qué ganarías enzarzándote en una guerra? ¿Acaso no es mejor obrar en silencio, con diplomacia y forjando alianzas? ¿Aguardar el día en que superemos en número al enemigo y nuestra victoria sea certera? ¿De veras tenemos algún aliado o es tu excusa para no hacer nada? Tu determinación te ciega ante lo que está a plena vista, Eivor. Día y noche estrecho nuestros lazos con los clanes del norte. Muy pronto verás los frutos de mi labor. Y solo entonces lo comprenderás. ¿Eso es todo? Eres una causa perdida, Eivor. Cuando te acogí en mi familia, jamás imaginé que el hijo de Varin sería tan irrespetuoso. Tu padre era un buen hombre, justo y leal. Murió con valor para que pudiéramos vivir. Murió con cobardía, mi señor. No emularé su destino. ¿Por qué soportas una carga tan inservible? ¡Aliviala! Piensa en los días que se avecinan, en tu futuro, en las victorias que te aguardan. Mi honor ha sido mancillado. Hasta que lo recupere, no me importa nada más. Me niego a ahorgar de nuevo en esa herida. Pero si hay algo que pueda expulsar esas sombras de tus pensamientos. Segura ha venido. Su barco está en los muelles. Su barco está en los muelles. ¡Ey, Bor! ¡Sigur! ¡Ah, mírate! Un Drenger todo ensangrentado. ¿Has ido a la guerra sin mí? ¡Ah, y tú! Todo un vikingo curtido. Llevas el olor de más de diez reinos en la barba. A solo es el principio. Rampi, mi querida esposa, tu marido regresa. Con tesoros y obsequios para todos. Y con nuevos amigos veo. Sí, Basim y Gizam. Nos conocimos en Miklagart y me enseñaron sus secretos. Agradecemos a Sigur su invitación y homenajearemos a vuestro rey. Mi hermano no se deja acompañar por cualquiera. Si venís con él y estáis sanos y salvos es que... Me caéis bien. ¡Ah, Eibor! Ya nos presentaremos cuando llenemos la barriga. Voy a ver a mi padre. A contarle mis andanzas. Esta mañana comerciamos con un barco que pasaba por el sur. Nos dijeron que Kiotbe había capturado a Eibor, el matalobos. No os han contado toda la historia. Maté a mis captores y rescaté a mi tripulación. Y tu padre me ha reprendido por ello. Ya sabes qué opino, hermano. Solo mediante la guerra expulsaremos a Kiotbe de nuestras tierras. Pero él discrepa. Lo sé. Lo sé. Padre piensa demasiado y hace muy poco. Pero hoy eso cambiará. Te lo prometo. Cuando termine el invierno, el nombre de Kiotbe el Cruel será solo un insulto en los labios de algún borracho. ¡Hijo mío! ¡Bienvenido! ¡Ah, padre! Esta noche celebraremos tu retorno, Sigurd. Las mesas estarán rebosantes de cebada y cordero, pan e hidromiel. Nada más, te lo ruego. No quiero más de lo que servirías a un vasallo. Quiero ser yo quien te honre a ti. Traigo obsequios y relatos de tierras lejanas. Tras dos inviernos fuera, vengo cargado de ambas cosas. Muy bien, muy bien. Ven, entra. Y cuando estemos llenos y satisfechos, padre, hablaremos de Kiotbe y su clan. De cómo poner fin de una vez a su reinado de terror. Hace demasiado tiempo que nos hostiga. Lleva estaciones humillándonos. Lo sé yo. Lo sabe Eivor. Eso debe terminar. Sí, por supuesto. Cuando llegue el momento. Atravesamos Ruslandia volgabajo, saqueando cuanto hallábamos, mientras tribus sombrías nos arrojaban sus lanzas. En Miklagar vimos hombres engalanados como el mismísimo Bytrost. Y por las molestias los despojamos de sus riquezas. Zarpamos a Roma y luego a África. Vimos océanos de arena, guerreros de todos los colores y bellezas que hacían llorar. Y ahora he regresado. Con tesoros y gloria para mi familia, mis amigos, mis trenguir forjados en el hielo. Así que tomad cuanto queráis de mi botín. Porque esto no es más que el principio. Mañana el Clan del Cuerpo renacerá. ¡Skull! Sigur. ¡Skull! Y tú, Eivor, acompáñame. Tengo algo especial para ti. ¿Eres Basim? Tienes buena memoria. Y tú no tienes hidromiel. ¿Te ayudo? Sigur te mencionaba a menudo en nuestros viajes. Te llamaba su mano derecha. Un célebre guerrero. Es un honor conocerte. Lo mismo digo, Basim. ¿Y cómo conociste a mi hermano? Se asentó en Constantinopla hace unos meses para descansar y reabastecerse. Eso me dijo. Pero sé que mentía. Los hombres cuyos ojos brillan como los suyos siempre están tramando algo. Creo que quería saquear Santa Sofía. No me extrañaría. No te aburriré con detalles de nuestro encuentro. Pero tu hermano me cayó bien desde el principio. Algo en él me cautivó. Fue como si el recuerdo olvidado de una antigua amistad resurgiese de repente. Suele causar ese efecto en las personas. Disfruta de la noche, Basim. He intentado encontrar un regalo digno de ti. Has despertado mi curiosidad, hermano. ¿Qué es? Aún no. Bebamos primero. Por mi primera noche en Fornburg en más de dos inviernos. Hoy debo acabar borracho y gritando a las sombras de los troles. ¿Y quieres que navegue contigo por esas aguas de hidroquímica? Sí, no te queda más remedio, Trenge. ¡A beber! Dejarías en ridículo al mismo Thor. Todo es una competición para ti, hermano. Incluso beber. Tengo que estar preparado siempre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cierto es! Me alegro de que hayas vuelto, Sigurd. Sí, he extrañado mucho todo esto. Cuando conocí a Basim, le conté historias de nuestra tierra. Fue en ese momento cuando sentí el deseo de volver cuanto antes. ¡Ven! 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 Voy a darte tu regalo. En el Califato Abbasí conocí a estos grandes hombres que fueron mis pastores durante mi estancia en esas tierras. Un clan al que no une la sangre, sino una idea común. Una hermandad que impone su propia justicia en las sombras. Cuando estuve con ellos, me revelaron algunos de sus secretos más ocultos, por lo cual estoy agradecido. Y ahora... Quiero regalarte uno de esos secretos. Un arma para el mejor guerrero que conozco. Creo que a Gizam le parece mal ¿No soy digno de este obsequio? No tiene que ver con eso, Eibon Es cuestión de sentir devoción por nuestro credo y... Gizam, por favor Mentor, no estoy de acuerdo Esto no es ortodoxo Nuestra hoja oculta es una herramienta sagrada Es un trozo de metal, no un objeto de culto, Gizam Lo que importa es la mente de quien la porta Póntela, por favor Debes colocar la hoja en la parte posterior del antebrazo Para ocultarla de tu objetivo No tengo intención de ocultar esto Y preferiría no cometer el mismo error que habéis cometido vosotros Me gusta Esto no es un error Es un sacrificio voluntario para demostrar nuestra devoción por... Un buen comienzo, Eibon Pero debes aprender a usarla con eficacia Fuera Mejor no hacer esto a plena vista Consigo Vuestro clan ¿Tiene un nombre? Sí Pero los preceptos de nuestro credo Nos impiden revelar mucha información A quienes no pertenecen a él Con el tiempo irás aprendiendo cosas Pero no aquí Los árboles y las paredes oyen Estoy deseándolo Déjame que te explique las técnicas básicas Si se usa con destreza y cuidado La hoja asesta un golpe mortal muy singular Cuando te vayas acercando al objetivo Busca el momento de atacar El tiempo es clave Bien hecho Nunca había visto una hoja tan afilada Algunos objetivos son más complicados Tenlo en cuenta antes de atacar Buen intento Acaba con ese desde el saliente Eso es ¿Quieres un reto? Salta sobre ese objetivo desde arriba Un golpe perfecto Aprovecha el entorno cuando sea posible Por ejemplo, ataca desde ese fardo de heno Muy bien, justo así Mentor ¿Eivor quiere unirse a nosotros? No Que yo sepa ¿Y por qué le ofreces la hoja? Tenemos cosas más ¡Hiza! ¡Vaya! Un golpe perfecto Manejas bien la hoja Manejas bien la hoja Dejemos que Eivor disfrute de su regalo Vamos Eivor Vamos a dar un paseo hasta los muelles para tomar el aire ¿Qué opinas de mis nuevos amigos? Creo que son tan generosos como peligrosos Entiendo lo que dices Y son personas instruidas Manejan los números y la escritura como si fuesen magia Basim me ha enseñado mucho sobre el mundo Te lo contaré todo en el momento oportuno He extrañado el olor de estas tierras ¿Has vuelto para quedarte? ¿O tienes pensado unirte a esa hermandad secreta? Olvida eso ahora, Eivor Esta noche volvemos a ser una familia El aquí y el ahora es lo que importa La familia, el clan La gloria Te he extrañado hermano He extrañado tu claridad de ideas y tu valentía Son cosas que nos han faltado estos últimos meses Me halagas, matalobos Sigue Desde aquí hasta el Valhalla Siempre estaré a tu lado, Sigurd Siempre Este fiordo se me ha quedado pequeño O igual soy yo el que ha crecido Hay mucha vida más allá de estos colmillos de piedra que nos rodean Inglaterra, Irlanda, Francia Son lugares prósperos que podemos conquistar Mañana nos enfrentamos a Kiotbe para recuperar las tierras que nos arrebató Luego empezaremos a construir nuestro propio reino Puedes contar conmigo para eso Bien, ahora ve a descansar y ven aquí en cuanto amanezca Las Nornas han hablado Traicionarás a Sigurd No, es un error Eso no puede ser verdad Odin luchó contra su destino Puede hacerlo Traicionarás a Sigurd Mierda Guerreros de Kiotbe No creo que haya venido solo Tengo que encontrar a los otros 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 ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Cuando vuelva Ljoth pensamos lo que hacemos. Pero no me gusta la idea de quedarnos por aquí, ¿entendido? Deja de berrear como un niño. Están borrachos, pero no son sordos. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Sí, debes saber esto. ¿Qué ves? Cada día que esperamos, Kiotbe se hace más fuerte. No somos suficientes para atacar la fortaleza de Kiotbe. Las pérdidas nos traerían la ruina. Las pérdidas ya han sido nuestra ruina, padre. Hasta que no decapitemos a la serpiente, nos seguirá envenenando gota a gota. El veneno ya ha intoxicado nuestras aguas. Por los dioses, Kiotbe ha enviado a tres espías al campamento para matarnos mientras dormíamos. Ya me he encargado de ellos. ¿Ves? ¿Ves? Eso es lo que pasa por esperar. Esta afrenta no puede quedar impune. Vinieron de Notfall, la aldea ballenera controlada por Kiotbe. Tenemos que atacarla y quemarla antes de que Kiotbe descubra que sus espías han muerto. Quizá haya enviado más. Yo inspeccionaré la aldea mientras tú reúnes a la tripulación. No hace falta. Le diré a Gizam que inspeccione la zona. Puedes confiar en él en nuestra ausencia. ¿Nuestra? ¿Vas a unirte a nosotros? No me han criado para alcanzar el Valhalla como a ti, pero he combatido en muchas batallas. Esto no me gusta, pero no voy a impedírtelo. No lleves a mi hijo hacia la tormenta que te persigue.